Cuando iniciamos la ingresa, siempre jugamos con los dos personajes principales del juego, Steve y Alex, y debe ser que Steve llegó primero al juego y después llegó Alex, pero hace unos días se hizo viral esto, de que le acaban de cambiar la esquina a estos dos personajes. Pero no, no es tan exagerado, sino que le quisieron añadir más detalles y yo viera la razón de esto. Por esta razón, le cambiaron la esquina de Steve y Alex. Bienvenidos nuevamente a SebasGraft. Lo han cambiado sutilmente. Todo esto se hace público mediante unos mensajes de la comunidad. Veamos lo que dice Mojang ha cambiado la máscara predeterminada de Steve y Alex por primera vez en 13 años. Estas son las últimas actualizaciones del lanzador, que las imágenes se las mostraré más adelante. Veamos lo que dice este tweet de esta persona. Las máscaras predeterminadas se han actualizado algunos cambios en Steve, como son sus zapatos, que ahora son más detallados, su camisa y pantalones, ahora son más detallados. Y su último cambio es que ahora tiene una barba. Y te diré algo curioso, ¿sabias? Que cuando salió Steve, tenía barba. Sí, pero después de unos meses se lo cambiaron y ahora tiene una cara de bebé. Qué lástima la barba. Vamos a leer este tweet para luego ver la nueva skin de Steve y Alex. Parece que la máscara de Steve y Alex de Minecraft finalmente se ha cambiado oficialmente. No ha cambiado desde 2009, pero parece que se ha cambiado por primera vez en 13 años. El hecho de que finalmente Steve se esté dejando la barba es interesante. Se despeja en la visión beta del lanzador de Java, así que todos podemos comprobarlo. Bueno, después de leer estos tweets, ahora vayamos a ver, analizar los cambios que trajo esta nueva actualización de estos dos personajes. Vayamos a ver estas imágenes. Estas imágenes que le estoy poniendo en pantalla son antes de su actualización. Empecemos con Alex. Lo nuevo es que podemos ver que en las botas ahora tiene unos píxeles así como que más grises para que dé un poquito más de detalles. En su pantalón ahora ese color marrón ahora se ve más brilloso. En su camiseta, en la parte de sus brazos, en la parte de arriba, podemos ver como que unos bordes que se parecen más a la vida real. Porque en las camisetas se tiene como un borde. Esto está muy bien trabajado. Mientras que su pelo está muy bien. Que tiene más píxeles, que se ve más brilloso. Porque si comparamos con la versión vieja no se ve casi nada. Pero está bien. Está muy bien trabajado. Ahora vayamos con Steve. No es necesario que yo marque cuál es el nuevo ni el viejo porque sabemos que el nuevo es el que está a la derecha. Podemos ver que lo nuevo son sus zapatos. Que ahora son más grises, que tienen unos más píxeles y se van más pequeños pero más realistas. Su pantalón en el borde, en eso horizontal que está así, está más colorido. En su camiseta, tiene como los bordes de su camiseta como lo tiene Alex. Tiene más píxeles en la camiseta. Ha vuelto su barba. Muy chulo. Ha cambiado la textura de su cabello y la de su piel. Sinceramente, creo que Steve es el que más ha cambiado y quizá más chulo. Estás muy genial. Gran trabajo, Mojang. Pero antes de alegrarte el día, sinceramente, tengo que decirte algo malo que solo está disponible para ver Java Edition y luego llegar a Petroca Edition. Entonces, no te preocupes. Solo va a llegar en unas actualizaciones estas nuevas skins para los teléfonos móviles. Digamos que esto ya es oficial porque ya muchos jugadores ya lo tienen en su launcher. Y no te acabas de dar cuenta de que no le viste un error en su skin nueva de Alex. Bueno, te presento a Java. Él es el actual creador de las texturas del juego. Y ha dicho lo siguiente. Los Vs de Alex en el brazo inferior no están rotos. Por cierto, no sé cómo obtuviste ese resultado. Si ustedes no se acaban de dar cuenta, vemos que la textura de su camiseta de Alex está a su brazo izquierdo. Que Jappa dice que solo es un error y pronto lo va a solucionar. Entonces, no se preocupe. Eso solo es un error de edición y pronto lo solucionará. Y hemos llegado a la parte final de este video. Coméntame abajo en los comentarios si te gusta esta nueva actualización de estos dos personajes o no. Suscríbete y dale like. Así no te perderás de que cuando damos esta nueva textura se piensa en mi gran retro edición. Bueno, suscríbete, dale like, activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis últimos videos. Y los veo mañana con video nuevo. Bye, bye. Chau.